Con gol de Nacho Abraham, empató a Estudiantes de Río Cuarto. ¡Gol Abraham! ¡Gol! En la continuidad de la Primera Nacional, la décima fecha de la Zona D, arrojó el empate entre Estudiantes y Gimnasia de Mendoza en el Imperio del Sur. El futbolista de Arroyito abrió la cuenta a los nueve minutos de la segunda parte. Cuando todo parecía que iba a ser triunfo del León a los 45, lo igualó Nazareno Solís. Con este resultado, Estudiantes, suma ocho puntos. En la próxima fecha viaja a Buenos Aires, Mataderos será su destino y el rival, Nueva Chicago. Julián Mavilla fue titular en Temperley. Gran victoria del Gasolero ante Atlanta. Fue por dos tantos contra cero. El futbolista de Arroyito estuvo desde el arranque y tuvo una buena presentación. Sosa, viene Mavilla por el medio, llega Kruger. Se muestra Sánchez, la pilota, siempre el 10. La rebota ahora para de campo. Juega de campo. Viene a través para Mavilla, Mavilla, Kruger. Kruger, pegó en el travesario. Lucas Anangelini, a los 45 del primer tiempo de penal, abrió la cuenta para el Gasolero. Julián Mavilla fue reemplazado a los 22 minutos de la segunda parte. En el piso Mavilla, dolorido. Se termina el partido para el 7, para Mavilla. A los 38 del segundo tiempo, Luis López le puso cifras definitivas al partido. 2 a 0. Ganó Temperley en cancha del Bohemi. Con este resultado, el equipo de Mavilla está en zona de clasificación al reducido y ahora enfrentará al mirante Brown. Juana Cruz Arguello estuvo entre los 11 de Racing de Córdoba, que perdió en Mendoza ante Deportivo Maipú. El futbolista del tío, como ya es habitual, fue uno de los defensores que estuvo desde el inicio del partido en el equipo de Juan Carlos Olave. Notas para Arguello. Allí recibe el lateral derecho del equipo de Olave. Apenas empezado el partido, Moyano marcó para el equipo mendocino. Arguello fue reemplazado en la segunda mitad. Racing venía de tres triunfos consecutivos y en la próxima fecha recibe, en el Miguel Sancho, a Ferro. Justamente, el Verdo Laga viene de jugar con Patronato, donde el futbolista de Arroyito Augusto Pico estuvo entre los relevos, pero no ingresó.